¿Qué viene a su mente cuando escucha la palabra Iglesia? La mayoría de personas puede estar pensando en un edificio, o de pronto en el sacerdote, en el obispo, en el papa, en aquella organización. Algunos incluso llegan a hablar justamente de una ONG. Pero están muy lejos de la realidad. La Iglesia es realmente una comunidad. ¿Cómo esta comunidad? ¿Cómo se da? ¿Cómo surge? Como hemos dicho anteriormente, el Señor Jesucristo viene a este mundo a anunciarnos el Evangelio. Y mientras Él predica, algunos le escuchaban. De esos que escuchaban, algunos creyeron. Y los que creyeron, se comprometieron a estar con Él y a vivir conforme el modelo que Él les proponía. Pues bien, uno a uno se fueron acercando al Señor Jesús. Y cuando se dieron cuenta, ya era un grupo. ¿Qué tenían estos elementos en común? Seguían a Jesucristo, creían en la propuesta que Él les hacía y estaban decididos a vivir en su corazón y en sus acciones conforme al reino de Dios. Y así se formó una comunidad. Cuando un grupo de personas tiene elementos en común. Para entenderlo un poco mejor, la palabra Iglesia, en castellano, se deriva del griego Eclesia, que significa Asamblea. Una asamblea es ese grupo de personas que se reúne con un interés común. Por ejemplo, cuando en el colegio citan a una asamblea de padres de familia. ¿Quiénes asisten? En principio diríamos que los padres de familia, aunque sabemos que a veces va la abuela, la tía, la hermana mayor. Pero están convocados los padres. Esos que se saben responsables de la educación, de la crianza de sus hijos. Cuando en el lugar en el que vivimos, se convoca a una asamblea de propietarios, ¿quiénes asisten? Pues aquellos que reconocen que su interés de vivienda, el lugar de construcción, es parte de él. Y entonces dicen, yo también tengo que ver en estos asuntos. Tiene que ver conmigo. Me involucro directamente. En la iglesia, los creyentes hacemos parte, no por imposición, sino por el deseo de escuchar a Jesucristo, de vivir conforme a su voluntad, de construir juntos el reino de los cielos. De ahí la importancia que como bautizados entendamos lo que esto significa. Me he sumergido en el misterio de Cristo. He sido lavado por él, purificado por él y me hace partícipe de esta comunidad, de esta gran familia que es su iglesia. Ahora, no es fácil. ¿Por qué? Porque cuando hay un grupo de personas tan diverso, con tantas tendencias, debilidades y fortalezas, nos hacemos roce, nos dificulta un poco. Cuando nosotros vemos a los apóstoles, reconocemos en ellos no solo sus fortalezas, también sus limitaciones. Y aún así, los acogemos como los acoge Cristo. ¿Se acuerdan de Pedro? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Se llamaba Simón, que significa caña quebradiza. Como que no tiene esa fuerza, esa consistencia, pero Jesús se la aporta. Tanto que en el momento decisivo, negó a Jesús. Le dio la espalda, pero Jesús nunca lo abandonó. Por el contrario, lo volvió a llamar. Cuando está resucitado, una vez que ha resucitado, lo hace partícipe de ese ministerio tan importante de fortalecer en la fe a sus hermanos. Pero no fue el único. ¿Se acuerdan ustedes de Mateo? Cobraba impuestos. Seguramente también robó. Se apropió de cosas que no eran suyas. No tenía el aprecio de la gente. Pero Jesús lo miró con amor. Lo llamó. Lo hizo parte de su familia. Le dio una nueva identidad. ¿Se acuerdan también de Santiago y de Juan? Los hijos de Zebedeo. Jesús lo llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Porque tenían un temperamento muy fuerte. En cierta ocasión, cuando iban por San María, no los querían recibir en los pueblos y en las aldeas. Y ellos se molestaron tanto que dijeron a Jesús, ¿Quieres que hagamos llover fuego del cielo y que acabe con todos ellos? Jesús les dice, no, no hace falta, no es necesario, no he venido a destruir, sino a dar vida. Pero ya en esa escena podemos descubrir el temperamento que tenían estos jóvenes. Con todo y nuestras limitaciones, con todo y nuestras equivocaciones, Dios nos ama y nos hace partícipes de su iglesia, de su comunidad. Y tendremos que aprender precisamente a convivir los unos con los otros, ayudándonos mutuamente, a fortalecernos mutuamente y construir juntos el reino de los cielos. De la mano de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, con la guía del Evangelio, podemos hacerlo realidad. No hay nada más contradictorio y absurdo decir que yo creo en Jesucristo, sigo a Jesucristo, pero no en la iglesia. Es imposible. Si verdaderamente estoy siguiendo a Jesucristo, si su palabra, si el Evangelio ha tocado mi ser, tendré que construir comunidad, ser comunidad, ser iglesia con quienes me rodean, con quienes comparten ese deseo de servir y estar con el Señor. Por eso, no tengamos miedo. Afrontemos con alegría, con inteligencia, con el amor de Dios, este gran desafío de construir el reino de los cielos, de construir una iglesia, un pueblo de Dios que peregrina en este mundo.